Quienes pensaron en 2019 que estas imágenes eran el final en el poder del MAS, el partido del expresidente Evo Morales en Bolivia, se equivocaron. A pesar de la controvertida y abrupta salida del poder de Morales, tras casi 14 años como presidente, en medio de una ola de protestas y denuncias de fraude electoral, el MAS está de vuelta. Luis Arce, candidato del partido de Evo, ganó las elecciones de manera contundente y en primera vuelta, algo que no vaticinaron las encuestas. Pero ¿cuáles son las razones que explican este triunfo? En primer lugar, Luis Arce era un candidato fuerte en el plano económico. De 57 años, Arce fue ministro de Hacienda y Economía de Evo Morales. Ayudó al líder cocalero a elaborar su plan económico de gobierno y es para muchos el cerebro del boom económico que vivió Bolivia con el MAS en el poder. Y si bien Evo Morales dejó el poder por la puerta chica en 2019, se fue dejando atrás a un país que transformó radicalmente durante su gestión. A pesar de las críticas al presidente, al que muchos acusaban de autoritario y de quererse eternizar en el poder, su exitosa gestión económica solo la ponían en duda unos pocos que hablaban más bien de que había desaprovechado una oportunidad para crecer mucho más. Pero lo cierto es que durante el mandato de Morales, Bolivia se convirtió en uno de los países con mayor crecimiento de América Latina, al tiempo que se beneficiaba del llamado boom de las materias primas. Y millones de bolivianos salieron de la pobreza gracias a los planes económicos impulsados por su gobierno. Como ministro, Arce supervisó la nacionalización de las industrias de minería, gas y telecomunicaciones de Bolivia y promovió medidas para incentivar el mercado interno y dar estabilidad a la moneda. Y esta experiencia puede resultar clave en un momento en el que Bolivia se enfrenta a lo que podría ser una de las peores crisis de su historia. Otro elemento que empujó a este triunfo es la popularidad y la base consolidada del más y de Morales. Cuando Morales dejó el poder en 2019, dejó a un país profundamente dividido y polarizado. Por un lado, aquellos que apoyaban su salida tras las denuncias de fraude electoral y por otro, aquellos que lo defendían y que lo consideraban su legítimo presidente y que aún defienden que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado. Y si bien el apoyo al presidente fue mermando en los últimos años de su gestión, Morales mantenía una base electoral fuerte. Evo Morales llegó al poder en 2006 haciendo historia al convertirse en el primer presidente indígena de Bolivia. Un hecho paradójico en un país donde alrededor del 45% de su población es indígena, pero que da la medida de la poca representación que había tenido este sector, que terminó convirtiéndose en una base fuerte y sólida para Morales y su partido. La misma base que defendió en las calles al líder cocalero cuando dejó el poder y que fue duramente reprimida por el gobierno de la presidenta interina Janine Áñez. Y también la base que salió a votar en favor del candidato del MAS, mostrando en las urnas que aún pueden ser mayoría en el país. Otro elemento que podría explicar el triunfo del partido de Morales en esta contienda es la impopularidad que tuvo el gobierno interino. En noviembre de 2019, la salida de Evo Morales dejó un vacío de poder que terminó con la senadora de oposición Janine Áñez asumiendo el gobierno interino Biblia en mano. Pero la gestión de la presidenta interina estuvo marcada por la pandemia, algunos casos de corrupción y la conflictividad política que tuvo que enfrentar. Áñez fue duramente criticada dentro y fuera de Bolivia por la manera en la que se reprimieron las protestas a favor de Evo Morales cuando asumió el poder. Decenas de manifestantes murieron en las calles en choques con el ejército comandado por la presidenta interina. Inicialmente su tarea en el cargo era convocar elecciones, pero se postuló como candidata cuando sus niveles de popularidad se encontraban en su punto más alto. Sin embargo, terminó retirándose de la contienda antes de tiempo por falta de apoyo y para tratar de formar un frente unificado frente a Arce con el que evitar el regreso del más al poder, algo que evidentemente no logró. Pero sin duda, como para casi todos los mandatarios del mundo, la pandemia del coronavirus fue una de las pruebas más difíciles para la presidenta interina. Áñez, quien fue contagiada por el virus, ha sido muy criticada por su gestión durante la pandemia. Las devastadoras imágenes en el mes de julio de centenares de cadáveres en las calles de La Paz y Santa Cruz daban cuenta del drama que enfrentaba Bolivia, el tercer país con más muertes por millón de habitantes del mundo detrás de Perú y Bélgica. Y a estas cifras se unieron las denuncias de corrupción durante la gestión de la pandemia. Uno de los casos que más ruido hizo fue el del ministro de Salud, Marcelo Navajas, que fue destituido y detenido por el sobreprecio en la compra de respiradores. Además, en el plano económico, la larga cuarentena golpeó fuertemente a uno de los países con mayor tasa de economía informal. Todo esto dejó peor parado al gobierno de transición y supuso un terreno abonado para el contundente retorno del MAS al poder en Bolivia. Aunque será sin dudas un retorno difícil en un país en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes y con una fuerte polarización política. Arce ha sellado así un triunfo que, como vemos, no resulta tan sorprendente. Bueno, si quieres saber más sobre las elecciones en Bolivia, te recomendamos que vayas a bbcmundo.com, que allí te puedes encontrar varias notas y análisis sobre este tema. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, déjanos acá abajo tus comentarios, dale like si te gustó este video, compártelo con tus contactos, no te olvides de suscribirte y nos vemos la próxima. Chao.